Mono Millar es un músico y compositor chileno oriundo en Viña del Mar. Su estilo, Indie Rock con trastorno de personalidad múltiple, es una mezcla de melodías pegajosas, guitarras estridentes, sonidos ambientales y guitarras acústicas. Se ha presentado junto a su banda en diversas salas, festivales y radio en su país. A mediados del año 2013 empieza a grabar de forma casera lo que sería su primer álbum, Anfibio. Este se componía en su mayoría de algunos demos y canciones compuestas entre el 2007 y el 2012. A pesar que el trabajo no tenía un carácter profesional, fue recibido con buena crítica y obtuvo mucha visibilidad a nivel local. En diciembre del 2015 realizó su primera gira a México teniendo una exitosa presentación en el Indie Fed Campeche, importante festival del sureste mexicano. El 2016, ya de vuelta en Chile, empezó la grabación de lo que sería su primer disco full producción Orbe. El disco será lanzado durante el verano del 2017. Su banda actual se compone de Lucy Carvajal en bajo, Gabriel Borquez en batería y Camilo Araya en guitarra eléctrica.